Las amenazas en contra de los cinco personeros estarían sucediendo en las subregiones del suroeste, oriente y Magdalena Medio del departamento. Algunos de ellos han optado por despachar desde otras poblaciones por las intimidaciones. En algunos municipios del departamento se han presentado amenazas contra secretarios de despacho, contra inspectores de policía, contra personeros municipales que en todos los casos hemos procurado siempre atender buscando la mayor coordinación de esfuerzos. La situación la habría advertido la Defensoría del Pueblo en su último informe, en el que señala el riesgo de seguridad para algunos servidores públicos del país. Pese a esta advertencia, la gobernación de Antioquia señaló que la mayoría de los personeros y alcaldes despachan desde sus municipios. Los 125 alcaldes de Antioquia están despachando, ejerciendo sus funciones misionales, constitucionales y legales como alcaldes desde los municipios jurisdicción donde fueron electos. Esto es muy importante teniendo en cuenta pues a propósito informaciones según las cuales algunos alcaldes estarían presuntamente despachando desde territorios ajenos a los de la jurisdicción en la cual fueron electos. Las autoridades afirman que avanzan en las investigaciones para establecer el origen de las amenazas.